Ya las cadenas giran y las rodillas suecas Ya me quise rotar, esos que me espayan a amar a amar Bailer, bailer, esa flor Bailer, bailer, esa flor En mi fantasía, estoy prisionera Así nadie me puede ver Y mi flor escondida, casi desconocida Vigilándolos, estaré Y si papá no los quita, casi divina Así nadie me va a acabar Sucesiones de mentes y buenos y tantos Bailer, bailer, esa flor Bailer, bailer, esa flor Hoy me fui caminando, a mi casa sin ganar Cuando con el ol, me ha preso contestar Y si son dos fin, a mi maniote se ha contido Toda una casual, una grande insensual La paralisia, y todo el redactor Y tú me separas yo, y yo no sé qué pasó Bailer, bailer, esa flor Bailer, bailer, esa flor Bailer, bailer, esa flor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.